Aernova es un suministrador de primer nivel de estructuras aeronáuticas para los principales fabricantes, como por ejemplo Airbus, Embraer, Boeing. Somos el principal Tier 1 en España y el décimo en el mundo. Burulán es el Centro de Excelencia de Mecanizado de Arnova, situado en el Parque Tecnológico de Miñano, donde se fabrican componentes metálicos de tamaño pequeño y mediano en aluminio y titánico. Para ello, cuenta con la tecnología adecuada para dar servicio a la demanda de nuestros clientes. Centros de mecanizado multipalet, FMS en 4 y 5 ejes, mecanizado convencional, shot pinning, tratamientos superficiales y equipados. Todo ello englobado en una fábrica digital y conectada. En el sector aeronáutico se fabrican series cortas y alto número de referencias, lo que nos exige una mejora de la eficiencia productiva. El objeto del proyecto se engloba en el ámbito de la industrialización y la potencial mejora de productividad, así como en la obtención de un proceso robusto y eficiente, a través de sistemas de fabricación flexibles, inteligentes y eficientes, que sean clave en la mejora continua de los procesos de fabricación. Para este proyecto contábamos con un presupuesto de entre 50 y 100.000 euros y un plazo de implantación máximo de 16 meses. A lo largo del proyecto se ha analizado el fresado de una familia de piezas de rigidez reducida. Para ello, se han incorporado en los centros de mecanizado los sensores necesarios para poder realizar dicho análisis y se ha desplegado un sistema de adquisición de datos durante el mecanizado, almacenamiento web y tratamiento de datos que permita identificar las variables del proceso, incluyendo la monitorización de señales del CNC y otros sensores. Se han aplicado herramientas de diseño avanzado que integran modelos de fuerzas y modelos dinámicos para poder conocer el modelo pieza, utillaje y máquina, caracterizando también las herramientas más significativas en el proceso con el fin de obtener condiciones de corte más estables y productivas de manera fiable desde el planteamiento inicial. Desde un entorno web, la aplicación permite ver las máquinas a tiempo real. Se han desarrollado una serie de utilidades específicas a través de técnicas de self-learning que permiten analizar y extraer información útil del proceso de mecanizado, visualizando la evolución de las variables y permitiendo optimizar el proceso de mecanizado y realizar un análisis ante cualquier incidencia. Este proyecto nos ha permitido reducir significativamente los tiempos de mecanizado para la tipología de piezas consideradas con el sistema de amarre universal propuesto. Utilizando dichos modelos de proceso, se han reducido los tiempos de definición y puesta a punto de nuevas referencias, permitiendo conocer de antemano las condiciones óptimas y reduciendo las vibraciones producidas durante el mecanizado. Se ha focalizado la caracterización de herramientas de corte, consiguiendo con las nuevas condiciones incrementar la productividad y el tiempo de vida útil de las herramientas, influyendo en un menor desgaste de la máquina a largo plazo. Hemos obtenido la capacidad de monitorizar procesos estables de mecanizado, estableciendo patrones definidos de proceso que pueden ser consultados a través de una web ágil y amigable que nos permite acceder desde cualquier dispositivo conectado. Chau! Así! Iris! Qui eleven referisce hasta el próximo observatorio! Sie יש el espacio a propósito para el cielo que percorrecer un espacio dentro de